¿Está lista la Fiscalía Británica? Sí, señoría, lo está. Señorías, con su permiso me gustaría leerles un fragmento de la deposición de un tal German Friedrich Greiber, gerente de una empresa constructora quien como civil fue empleado desde 1941 al 44 por el ejército alemán en la Ucrania ocupada. En varias ocasiones pudo observar los asesinatos masivos de judíos locales cometidos por las SS o Schultz-Stefan, la Organización de Policía y Seguridad del Partido Nazi. Según consta en el documento, tuvo lugar el 5 de octubre de 1942 cerca de la ciudad de Dovno. Esa mañana, Herr Greiber fue informado que los 5.000 judíos de dicha ciudad iban a ser llevados en camiones de las SS a un lugar cercano a su solar de construcción, donde serían fusilados y enterrados en grandes fosas. Y continúa. Entonces me acerqué hasta la obra y cerca de allí vi grandes montículos de tierra. Varios camiones de las SS estaban muy cerca. Oí disparos de fusil en rápida sucesión procedentes detrás de los montículos de tierra. Los que acababan de bajar de los camiones, hombres, mujeres y niños de todas las edades, tenían que desnudarse por orden de un hombre de las SS que llevaba un látigo. Toda esa gente llevaba el distintivo amarillo reglamentario en la ropa, lo que les identificaba como judíos. Sin gritar ni llorar, esa gente se desnudó y se reunieron en grupos familiares. Se besaron como si se despidieran. Observé a una familia, el padre, la madre y seis hijos. Dos de las hijas eran mayores. Una anciana tenía en brazos al más joven, tal vez un niño de un año, y le cantaba canciones y le hacía cosquillas y el niño no paraba de reír. Toda la gente que estaba a su alrededor los miraba y lloraban. El padre tenía cogido por la mano a un niño de unos diez años y le hablaba dulcemente. El chico luchaba por no llorar. El padre señaló al cielo y acarició la cabeza del muchacho. Parecía que le estuviera explicando algo. En ese momento, un oficial de las SS que estaba junto a la fosa ordenó que separaran a unas treinta personas y que las llevaran tras el montículo de tierra. Entre ellos estaba la familia que he mencionado. Recuerdo a una muchacha delgada y de cabellos negros quien, al pasar cerca de mí, se señaló a sí misma y dijo Veintitrés. Luego di la vuelta al montículo y me encontré frente a una enorme fosa. Los cadáveres estaban amontonados uno encima del otro, por lo que solo la cabeza era visible. En todos ellos se veía la sangre cayendo por la espalda. Algunas de las personas, fusiladas, seguían moviéndose. Otras levantaban los brazos y movían la cabeza para demostrar que seguían con vida. La fosa estaba llena en unos dos tercios. Calculé que ella contenía unos mil seres humanos. Las víctimas, completamente desnudas, bajaron por unos peldaños esculpidos en el muro de la arcilla de la fosa. Y pasaron por encima de los muertos que había. Hasta el lugar donde el oficial de las SS les había ordenado ir. Se tumbaron al lado de los muertos o los heridos. Algunos acariciaron a los que seguían con vida y les hablaron en voz baja. Luego, oí una serie de disparos. Miré a la fosa y vi que los cuerpos estaban retorciéndose y las cabezas estaban inmóviles. Se veían sobre los cuerpos que estaban debajo. Poco después, di la vuelta al montículo y vi que había llegado otro camión lleno de gente. Esta vez eran todos enfermos y tullidos. Una anciana muy delgada y muy frágil, con unas piernas muy delgadas, fue desnudada por otras mujeres que ya lo estaban. Mientras dos más la sostenían. Era evidente que estaba paralizada. Las mujeres desnudas llevaron a la anciana hasta el montículo. En los disparos, continuaron. Firmado, Frederick Trouwer.